Dolor e indignación es lo que vive la familia de Jesús David, el menor de tan solo seis años de edad que fue asesinado en el corregimiento San Pedro de Arroyo Hondo, en el municipio de Purísima, en el departamento de Córdoba, en un predio al cual se acercó con su tía a recoger leña para cocinar. Iba con mi hermana a buscar una leña, encontraron un señor tirado en la finca, en la paja así, tirado en el suelo, ella le preguntó si acercó a él con el niño agarrado de la mano, que si, que le pasaba, que le sucedía, no hizo nada más, solo se volteó, el primer disparo fue para el niño y lo mató enseguida, siguió disparando pero mi hermana se vino corriendo con el niño pidiendo auxilio. La familia del niño asesinado pide que su muerte no quede impune, que la justicia actúe con celeridad. Que se haga justicia, que no, por favor, por favor, le pidió a la justicia, no dejen la impunidad de la muerte de mi sobrino, porque era una personita que no sabía de nada, de nada, era un niño tan inocente, tan, tan creativo. El menor de edad apenas empezaba a estudiar y la mayor parte del tiempo la pasaba en casa de sus abuelos jugando con sus primos. Que no se imagina el dolor que nos ha dejado, que es a sus papás, a los abuelos, a toda la familia. Este hecho ha causado gran indignación en el departamento de Córdoba. En la población hay dolor y rabia. En las últimas horas, varias personas de la comunidad le prendieron fuego a la vivienda del presunto homicida que se encuentra huyendo. Gracias por ver el video.